Compras de pánico esperan en papelerías de la ciudad de medio del regreso a clases programado para este lunes 28 de agosto en el marco del comienzo del periodo escolar 2023-2024, listas de útiles que alcanzaría hasta los 2.500 pesos por alumno. Del lugar de las escuelas, porque hay de 400, de 600, de 800, depende, y hay otras de 1.200, 1.500, ahora sí depende de la escuela que esté. ¿Es lo que va variando? Sí, es lo que va variando. Pues de 2.500. ¿Sin contemplar mochilas? Sí, sin contemplar mochilas, sí. ¿Nada más puros útiles? Sí, puros útiles. Oiga, ¿se han mantenido los comercios pequeños, digamos, por así decirlo, a pesar de las quedadas de grandes establecimientos? Pues poco, ya somos muy contaditos, porque está muy crítica la situación. Aunque por el momento citan que la situación se encuentra calmada, esperan el repunte para este fin de semana en las compras de última hora, en Minantitlán Imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia.